Es mi sangre por verte nomás Mi esencia del mar que es mi canto Es loca de mi Dios, soy mi sanguoro Tu alma, un secreto que guardo Y dentro prendido de mi corazón Tu alma, un secreto que guardo Y dentro prendido de mi corazón Porque cuando ha renacé Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Seremos el fuego de aquella pasión Abriendo mis sueños y buscando ser yo Camino y me siguen tus pasos Me envuelto en silencio llevando el amor Camino y me siguen tus pasos Me envuelto en silencio llevando el amor Y son mi esencia del mar que es mi canto Y son mi esencia del mar que es mi canto Y son mi esencia del mar que es mi canto Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Seremos el fuego de aquella pasión ¡Muchas gracias!